Y hablemos de Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo se ha desahogado públicamente ante Pacal Ferre. ¿Quién es Pacal Ferre? Es uno de los directivos o uno de los jefes editores de France Football. France Football, la revista medio periódico que se encarga de entregar en Francia anualmente el Balón de Oro. Madre mía, los ha llamado mentiroso. Principalmente a Pacal Ferre por unas recientes declaraciones que estuvo dando. Hablaremos de esto muy pero muy en breve. Y así como lo oyes, así como lo escuchas durante la tarde del día de hoy. Cristiano Ronaldo se ha desahogado principalmente a través de su cuenta de Instagram, Twitter, principalmente en sus plataformas. Cristiano Ronaldo fue muy directo. Se desahogó llamándolo mentiroso a Pacal Ferre. Pacal Ferre es uno de los jefes de editores de France Football, la revista que entrega el Balón de Oro cada año. Como lo dije recientemente. Y Cristiano Ronaldo, luego de varias declaraciones que hiciera Pascal Ferre, en una dijo que Cristiano Ronaldo le había confesado a él que una de sus principales ambiciones era retirarse, dígase, del mundo del fútbol con más balones de oro que Leo Messi. Luego dijo recientemente que Cristiano Ronaldo no asistiría a la gala, a la gran gala que se está llevando a cabo en Francia donde se entrega el Balón de Oro debido a que Cristiano Ronaldo estaría pasando una supuesta cuarentena en comilla, lo que hizo que el portugués estallara, no aguantara más y Cristiano Ronaldo se ha desahogado públicamente. Estamos aquí en el Instagram de Cristiano Ronaldo, donde se puede visualizar este reciente desahogo seriamente que acaba de hacer Cristiano Ronaldo en respuesta a Pascal Ferre. Vamos a leer brevemente lo que dice Cristiano Ronaldo a Pascal Ferre. Dice, el desenlace de hoy explica por qué las declaraciones que estuvo dando recientemente Pascal Ferre durante la semana pasada cuando afirmó que le había dicho que una de mis ambiciones era terminar con más balones de oro que Leo Messi, dice Cristiano. Dice Cristiano por aquí también Pascal Ferre mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja, etcétera, etcétera. Es inexplicable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esa manera. En absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado Fran Fútbol y el Balón de Oro como lo es Cristiano Ronaldo. Y volvió a mentir al justificar que mi ausencia a la gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir. Madre mía, voy a resumir todo lo que dijo Cristiano Ronaldo. En poca palabra, Cristiano Ronaldo dice que es una falta de respeto que Pascal Ferre diga que él le confesó en algún tiempo que su única ambición era retirarse del fútbol con más balones de oro que Leo Messi. Dice Cristiano Ronaldo, es una falta de respeto hacia mi persona, yo que he representado tanto, principalmente France Fútbol y el Balón de Oro. Y esta situación que ha puesto Pascal Ferre en todos los medios de comunicación ha sido una falta de respeto hacia la figura de Cristiano Ronaldo. También Cristiano Ronaldo deja claro que simplemente está buscando un modo de cómo publicitar y promocionar utilizando su nombre. Dígase para dónde trabaja él, que es prácticamente France Fútbol. Madre mía, qué desahogo de Cristiano Ronaldo. Y por último se despide enviando un claro mensaje. Dice, la mayor ambición de mi carrera es ganar títulos nacionales e internacionales. Para los clubes que represento y para las selecciones nacionales de mi país. La mayor ambición de mi carrera es ser un buen ejemplo para todos aquellos que son o quieren ser futbolistas profesionales. La mayor ambición de mi carrera es dejar mi nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol mundial. Madre mía, qué desahogo de Cristiano Ronaldo. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. ¡Gracias!